Música 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 225 de APM Vamos con la siguiente Ojo Que me he confundido hasta nada Música Música Cinemática Cinemática Música 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 Mientras al Dalys y el Conclave Música Se pelean Con Tassadhar Por haberse aliado con los templarios tétricos Vamos a ver qué pasa en Ayur Música 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 Transportes Protoss... y un... bueno... Tassadar fue puesto bajo custodia del Judicator y sentenciado a juicio por sus crímenes contra el Conclave. Fenix, Reynor y los seguidores de Tassadar escaparon de los agentes del Conclave, mientras el templario tétrico desaparecía en el caos reinante. Hay que decir eso, eso era un battle cruiser de los Terran, un crucero de batalla. La prueba de Tassadar, Gantry Thor, la de Comandante Protoss, manteniendo la órbita sobre el planeta Ayur. En Taro a Dún, Fenix. Aunque todo parezca perdido, tenemos que seguir luchando. Debemos encontrar a Tassadar y liberarlo del Judicator antes de que lo ejecuten por traición. Sin él, me temo que no tendríamos ningún autor... El mismo se entregó para someterse al juicio del Conclave. Ceratul y su templario tétrico han desaparecido dejándonos solos para defendernos. Me pregunto si Tassadar se equivocó al confiar en ellos. Exactamente. Estamos recibiendo la transmisión de una nave llevando Terran. ¿Y qué pasa Jim? ¿Ejecutor? Aquí Reino. Me gustaría ayudar si puedo. Puedes, puedes. Me gustaría devolver la deuda. Además, estoy muy lejos de casa y rodeado de hostiles alienígenes. Tengo que hacer algo. Cierto que le ayudó a Jim. Entonces lo harás, bravo humano. Lo harás. Jim, en su versión pelón, porque yo soy, como digo, siempre jugador de Starcraft 2 y en Starcraft 2 tiene pelo, pero aquí está calvo el cabrón. Vale, los objetivos son destruir la célula de Stasis y que Reino y Fenix sobrevivan. Lo que vengo diciendo en todos los capítulos anteriores. Estoy con esta escena en vez de con esta porque hoy no funciona. He puesto el stream y no funcionaba. Así que para los últimos capítulos vamos a tener todo el rato esto. Lo digo en cada capítulo porque va para YouTube y tal. Así que destruir la célula de Stasis y que Reino y Fenix sobrevivan. Tenemos que liberar a Tassadar para que no se someta al juicio del conclave. Nuestro aporte no puede atacar sin interceptores para construir más... Vale, los transportes son estos y atacan con estos bichitos y los tenemos que construir. Y en vez de construir interceptores, tengo que hacer workers. Vale, vamos a colocarnos como siempre. Tenemos aquí al señor Jim en la nave de mando Hiperion. Tenemos al señor Jim, tenemos a... ¿qué más? Tendríamos tener a Fenix y a... y a Jim, ¿no? Aquí está Fenix en su dragón. Ok. Bueno, aquí hay un cañón de fotones, pero tampoco quiero que me lo destruyan. No tengo nada más. Reino no ha muerto. Perdí la puta misión. Fuck. Como me pase yo esto de pequeños y ahora juego a Starcraft 2. Supongo que yendo mucho más despacio y... Ah, juntando 200-200 y no tirando... Oleadas ahí de mierda. Fuck. Voy a centrarme un poco que... Madre mía. Hoy tengo el cerebro un poco en la mierda y se nota. Hoy tengo el cerebro... Hoy tengo el cerebro... Como todos los días tengo el cerebro un poco en la mierda. Vamos a hacer el asimilador. Ya me he estado atacando. ¿Cuánto vale un puto asimilador en este juego? En Starcraft 2 vale 75, si no recuerdo mal. Aquí son... Son 100. He llegado a salvar el universo. Pues muchísimas gracias por decirme porque hubiera grabado la misión entera porque... En Starcraft 1 y en Starcraft 2 no puedo mirar mucho el... Me voy a poner el rally point aquí. No puedo mirar mucho el chat porque... Tengo que estar a mí creando y me creando y demás. Si no me llegas a decir ahora al principio de la misión... Ni me hubiera enterado. Así que muchas gracias loco. Vamos a enviar a estos dos algas. Uno más. Vamos a enviar a este algas. Y todos los demás nos vamos al mineral. Vale. Aquí... Como os he dicho... Esta misión la estoy repitiendo porque... Perdí la otra vez. Entonces voy con un poquito de ventaja, lo cual no me gusta. Pero bueno, es lo que hay. Así que voy a hacer tropas pronto porque... La otra vez me llegó un ataque que casi me mata a Jim. Me lo dejó muy jodido. Me vinieron con un montón de naves o algo así. Y... Ahora lo sé. Cosa que no tenía que saber. Cuando tenga 100... Vamos a hacer el... ¿Qué sabes? Más uno de ataque terrestre. No sé si... Hacen trabajadores. Cuando quieras. Oh, sí. Esta es la idea está bien. Vamos a tener a todo el mundo con un poquito. Interceptores. Más al mineral. Y voy a hacer a... Voy a ir a full carriers. Voy a ir full carriers. Después de tomar la base que hay aquí abajo. Porque ahora, como... Esta misión la estoy repitiendo. Ya sé un poco la distribución del enemigo. Y aquí abajo hay una base y a la derecha hay otras dos. Una de ellas libre. Así que... Tengo que crucear ahí todo fuerte al que está abajo. Y cuando lo haga... Cuando lo haga... Empezaré yo creo la producción de carriers. Lo voy a hacer con... Con full si lo tal... Al inicio. Así que vamos a hacer accesos. De momento solo uno. Y creo que... Estos dos van a ser los últimos trabajadores que voy a hacer. Mira, yo me están atacando. Fuck. A Jim que no le hagan ningún daño porque... No tenemos ningún SCB para repararlo. O sea, todo el daño de Jim va a ser daño permanente. ¿Me han atacado por el otro lado? Joder. Oh, este es el ataque que me hicieron la otra vez que me... Que me reventó. No estaba preparado esta vez tampoco. Bueno, aunque... No me ha hecho... No me ha hecho ningún... Bueno, me ha destruido... Creo que era un pilón. No sé qué había ahí abajo. O un cañón. O no sé qué era. No sé qué mierda era, pero... No me ha hecho mucho daño. Vale, vamos a hacer... Yo creo que con tres gates voy sobrado. Y luego haremos la segunda forja. Voy a hacer... Había dicho que iba a dejar de hacer sondas, pero... No, sí. Voy a dejar de hacer sondas ahora. Vale. Segunda forja. Vamos a hacer... Vamos a hacer... A... A... A ver qué me dicen por aquí. El ataque de Jimmy es permanente y no lo puede reparar. A... A... A Jim lo podría reparar, pero... A... 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 Vale, pues no hay mucho que hacer hasta que, ojo, ya me han dado algo que hacer, bueno, vamos a ver, creo que me estaban pegando ahí al bueno de Fenix No, un river, hay que, hay que separar las unidades Los river, hostia, me han jodido bastante, los river son una, son una puta mierda Vale, ah, me está costando mucho reconectar gas, eh, voy a, voy a hacer un asalto con puro asilo a la base de abajo Para, para liberarla y así poder mirar el doble de gas, que si no, ah, voy jodido, es un poco lo que hice en, cuando perdí Y lo voy a hacer a, a cuatro gates, yo creo, con tres gates voy a grabar un nuevo No quería hacer tampoco cinco gates, como, bueno, los que estéis en YouTube no sabréis de lo que estoy hablando, pero Porque no habréis visto la misión, estaréis viendo la repetición ahora ¿Qué es esto lo que voy a subir? Porque me interesa que se vea todo como lo hago desde el principio, no, como lo hago para morir Y, y no voy a poner los dos intentos enteros, que sería muy largo, ya está Era, llevaba como 45 minutos de, de misión en el otro, que son largas las misiones aquí Así que bueno, lo que sí que voy a hacer va a ser poner un cañoncito para ganar tiempo Si viene un river o viene un ataque de lo que sea Gano tiempo con, con los cañones Y luego puedo mover las, las unidades y demás Vale, Seelot, 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 Seelot La ciudad de la Dune, voy a sacar la mejora de velocidad de los Seelots Ah, voy a ir sacando Templar Archives en cuanto tenga 150 más de gas para De hecho, antes que la mejora de velocidad de los Seelots, tenía que haber sacado Templar Archives Porque ahora no puedo poner los dos de Porque he gastado todo el gas en Tiene que haber puesto Templar Archives Son 200 Si lo cancelo me recuperan No me voy a arriesgar No sé si recupero toda la inversión si lo cancelo Así que vamos a seguir haciendo Seelots Si no me quedo puto Subli-Block Voy a poner dos de estos Vamos a enviar otro más de estos para quien Ahora no puedo hacer el 2-2 Si que puedo hacer Si que puedo hacer el 2 de plasma Pero son 300 Así que voy a hacer Primero Templar Archives y desbloquear Y desbloquear El 2-2 y tal Lo único Quiero hacer el ataque hacia abajo Porque por esto El rimo de reclamación de gas es demasiado lento No creo que tenga Con la defensa que hay abajo No creo que tenga suficiente Seelots Para hacerlo Voy a esperar Una nueva remesa Vale, ya tengo para Templar Archives Esto es con la T Una vez acabe Templar Archives Ya sí puedo sacar el 2-2 Con el cual voy a necesitar un 1-2 Pero bueno Acabo Vale, me ataque con Seelots Ahí los cañones me están dando un 1-2 de tiempo Aunque ahora ya los Seelots se han entrado en combate Me van a reventar el cañón He dejado que me revienten el cañón Por salvaguardar un poco Y ahí está el Cuarto Por evitar que me hicieran daño En el Seelot Hubiera salido más rentable Que me hubieran matado un Seelot O que me hubieran matado el cañón Pero bueno Vale, necesito Pilones Necesito pilones Y creo que En este ciclo ya voy a enviar todo Vamos a Todo menos a las unidades Héroe Porque Las necesito vivas Si se me mueren Pierdo la misión de Templar Así que esto Debería ser suficiente Vale, vamos a enviarlo primero Si Hay un montón de cañones Vais a ver En montar las cañones Me tiene que sobrevivir Principalmente El El transporte Tengo que matar al River Tengo que matar al River Contra a ver Separados, separados, separados Vale, el River muerto Hay otro River Hay otro River Tengo que matar al River Tengo que matar al River Pues no soy yo si No Me acaban de cruzar Fuertemente No tenía suficiente Vamos a retirarnos La otra vez lo tuve que hacer En dos ataques También Vamos a venir a la defensa De Los cañones Vale Ya puedo sacar el 2-2 Ah Dos de ataque La otra vez también Ataque con más mejoras Eso se ha notado Eso se ha notado yo creo Eso yo creo que se ha notado Vale Sé que todavía no tengo el gas suficiente De hecho no puedo sacar Ni siquiera El elficieno Espero que no me ataquen por arriba Ahora que todavía No tienen muchas tropas Debería En cuanto salga el siguiente coso Voy a atacar con Con Phoenix y con Jim Pero No debería Mientras todavía no tienen muchos soldados Voy a Pues tienen que reponer Y demás Voy a seguir mal Nada Había otro river Por ahí vivo Ahí está el river Ya me atacaron Hay más Es que hay más rivers Fuck Voy a sacrificar un poco de vida De Jim y demás Pero A ver Con la batería de escudo al lado El river Ha sobrevivido Ojo Que había dejado a Phoenix aquí Se me había olvidado que también estaba Phoenix aquí pegando Vale pues nada Vamos con los seres Mientras no les de tiempo a sacar refuerzos Está bien Y mientras mis refuerzos van a ir tirando Al menos la limpio Limpio esta vez es mucho más rápido De lo que lo hice la otra vez Así que tendré más minerales Lo malo que Jim y Phoenix van a estar muy duéridos Voy a tirar Llamatos Vamos a ir tirando Llamatos Vale Los refuerzos Al limpiar esto rápidamente Voy a poder tomar la base Y voy a multiplicar Mi income Así que está bien Voy a matar a los trabajadores Antes de que De que sigan minando Mi mineral A ver si el mineral es para mí Esta la base es súper desprotegida Como venga alguien Estoy joderlo Vamos a seguir enviando Recuerzos Ojo Otro river Otro river Vale No fue muy clean Vale Vamos a ir enviando Una sonda Para Construir el nexo Todavía tengo que limpiar El cañón de abajo Pero Tengo ya matito Para el pilón O bueno O tengo distancia Para que no me dé el cañón Vale Por fin Luego termino de limpiar Eso Chilut 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 Seguimos bajando Con refuerzos Perdí bastantes unidades Pero muchas menos Que la otra vez Así que Está bien Ah Policado Vale No está pidiendo Más río Me está atacando El hijo de puta De transporte Vale Eso se ha quedado Sin energía Ese cañón Lo puedo pegar De ahí Vale Segundo nexo Listo Vamos a meter Un rally point De esto Aquí Que no me destruyan Al transporte Voy a dejar A Phoenix Por aquí Debería enviar A Phoenix Y a Reynor De vuelta A la base Pronto Pero no tengo Dragons Para Ahora que está Agarrando gas De hecho Está agarrando gas Para esto Y no lo saqué Voy a sacar Unos cuantos Dragones Que necesito Ente aérea Esto va a ser Control 2 Con lo cual Esto va a ser Control 3 A partir de ahora Vamos a hacer Asimilador Y lo siguiente Que voy a tomar Son las dos bases De la derecha Voy a necesitar Todo el oro O sea Todo el mineral Que pueda pillar Así que necesito Conquistar todo bien Vale Jim y Phoenix Se van a volver A la base No solo para defenderla Por si acaso Sino para Que no me los maten Eso Voy a esperar Para la mejora Del frango De los dragons Todo esto Para abajo Y Este carrier Lo voy a enviar También a De vuelta Vale Ya tenemos aquí La nueva base Lista Vale Las mejoras Están en camino Necesito Pylons Que voy a estar Haciendo muchos Trabajadores Mejora el rango De los dragons Ya tenía el gas Poner 4 pylons Por lo menos Por aquí Estas tropas Poner Más que Más tropas Es que Como pegan en área Necesito Tener mucho micro Para flitear A mis soldados Para que no me mueran Todos de golpe Y demás Pero si Y Jim Jim y Phoenix Ya están Tocadillos Phoenix Regenera los escudos Pero Jim no Jim necesita reparación Y como no puedo reparar Es mejor enviarlo De vuelta Y se viene Enviar de vuelta Las naves Se van a cargar Mi cañón Menos mal Que lo posicione bien Este cañón Debería quizá Hacer incluso Otro Voy a hacer otro cañón Por aquí Para defender Los trabajadores Vale Listo Estamos sacando Workers por aquí Seguimos Satornando esto Voy a poner un cañón En esta rampa De aquí abajo Y Otro pilón Aquí Para defender Toda esta zona Con otro cañón Por aquí abajo Vale Y ahora Por fin Ya estoy minando Suficiente gas Voy a empezar Después de la mejora De los dragones Voy a empezar a sacar Mejoras aéreas Y voy a Y voy a Creo que con estos trabajadores Está bien Se ha quedado aquí Voy a empezar a hacer Los starports Y a sacar carriers Los dragones Por aquí abajo Aquí dos cañones Para Aguantar Y otro cañón Por aquí Vale Ya tengo la mejora Vamos a sacar Las mejoras aéreas Starports O sea Stargates Ahora Para Empezar la producción De carriers Y me voy a Maxear a puro Carrier Vale Por aquí Me voy a Maxear a puro Carrier La mala es que Luego Tienen Corsarios Corsarios no Tienen Arbitros Y los arbitros Me joden un huevo Va a ser a Tres stargates Los arbitros Me joden un huevo Pero Vale Tenemos ahí Las mejoras El plasma Al 2 de plasma Es igual 30 de gas Todavía Vale Trabajadores Voy bien Todo lo que me queda Es un pie Estoy diciendo 160 Hasta 200 200 De puro Carrier Hacer un par De pilotos Más Están enviando Dos andas A ver Si podían Reconstruir La base Pero No Vale Ahora que tengo Un star Pues ya puedo Hacer el faro De flota Voy a poner Otro cañón Por aquí Arriba Que está muy Mal defendido Esto Aunque sea Para ganar Tiempo Y el faro de flota Es con la tecla F En este juego Ok Vale En cuanto tenga El faro de flota Esto va a ser Control 4 Entonces 1 2 3 4 Listo Tengo gas Tengo gas Para el Para el más 2 O para el más 3 De juego Creo que es el más 2 Atacan por arriba Vale Estamos estabilizando La partida Está estabilizada La partida Lo siguiente que voy a atacar Va a ser Ojo Vale Viene con un dragón Antes de que me destruya El cañón Voy a bajar Algunos silotes Ah Voy a atacar A la base De la derecha Lo siguiente Con los fotos Silotes Esto cae rápido Y así no No cae mi cañón Debería poner otro Porque un solo cañón Es Poca cosa Lo voy a poner aquí No creo que va a estar Tampoco mucho mineral En el estática Que luego me he quedado pelado Pero bueno Me está Me está viniendo un ataque Por aquí arriba Y ese cañón está jodido Me voy a poner una batería Escudo Que no sé si en este juego Permite curar Edificios Pero bueno Vale Bossa Yamato Kano Y Phoenix Y Akata también Este cañón está también A punto Ojo al server Nice Este cañón está también A punto Pero bueno Tengo buena defensa Ahí Vale Vale Entonces Como vamos de mejor No puedo sacar nada más Las de aéreo Esto está a punto De acabar Yo ya tengo el foro de flota Así que puedo empezar A maxiarme de carriers Más dos de aéreo Vale Y las carriers son con La T Carrier 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 No tengo suficiente gas Necesito tres bases Para sacar carriers En las Stargates Creo que Voy a retomar La producción De Silots Pero voy a poner Los Rally Points Aquí abajo Y desde aquí Los voy a empezar A enviar A La base De la derecha Sé que está Como más lejos Pero bueno Así los tengo Todos juntos Porque voy a tener Que detomar Mi tercera y cuarta Bases Cuanto antes Antes de que me vengan Los árbitros Y me dejar a joder Eso sí Voy a esperar Al plasma Vale Carrier Los Rally Points De esto Los voy a poner Aquí Joder Cuando hay que Cliquear esto Mucho más lento Por eso Que se avesen Los putos Mierda No sé qué he hecho Por eso hay que se avesen Los putos Controles Bien Vale No estoy haciendo más Con la joder Pero tampoco Quiero saturar Quiero Ya maxearme Full Full carrier No quiero invertir Mucho más Subrayer En workers Creo que Con los silots Que tengo ahora Se me espera El 3 de plasma Los árbitros Son muy fuertes No tienen mucho poder De fuego No Casi no pegan Lo que tienen Es una Son como magos Son como magos Son unas naves Que todo lo que está Debajo suya Lo vuelve invisible Y solo puedo pegar Al propio árbitro Es lo único visible Y aparte de eso Que vuelven a todo el mundo Invisible Y es una tocada De cojones Que flipas Tienen Aparte de otras habilidades Tienen una habilidad Que Crea jaulas de estasis En mis unidades O sea Tira una jaula de estasis Y a todas las que estén cerca Se vuelven inutilizables Por mucho Mucho tiempo Por unos Veintipico segundos Entonces Si yo mando mi flota Y hay un solo consario Todas sus unidades Son invisibles No las puedo pegar Y aparte Me inutiliza A todos mis soldados Con lo cual Es una jodienda Que flipas La otra vez Que repetí esta misión Perdí Por los árbitros Porque me hicieron eso Todo el rato Y perdí Me hicieron eso Todo el rato Y Y la lié Y perdí Ahora Ahora lo veas En cuanto vea un árbitro Te digo Te digo cuál es Se me ha olvidado Que tenéis que estar haciendo Silots Para enviarle el ataque Así que ahora Ahora lo envío He oído cañones Pero no sé Donde me están atacando En cualquier caso Lo habré reabrido Con Con los cañones Sí, sí Voy a dejar a Reynol un poco más De esto Voy a No, espera Voy a unir Este cargill aquí Y Phoenix Tiene escudo y vida A toque Así que me voy a dejar ahí Vale Silots 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 Tengo 150 166 Voy a poner Un par de Pylons por aquí Ahí está El más ¿Eh? ¿Dónde? Ah, vale Seguían enviando Trabajo de esta Reconstruir eso Ahí Con dos Con tres pilones más Esto está 200 200 Ah, vale Carrier 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 No sé si enviar Estos carrier Porque no sé si van No sé si van a tener Árbitros ya En la base De la derecha Ojo Vale Es para el Explorador Explorador Y Las cuatro Interceptores Esto no lo hice La otra vez Esta mejor Es importante Más interceptores Para los carriers Es mucha potencia El juego Necesito 400 Para Casi Me sale mejor Para el otro Carrier Pero bueno Vamos a investigar El 3 de Prepa Son 400 De caso Es demasiado Necesito Cuanto antes Esa es la base De la derecha Así que voy a empezar A enviar El ataque Esperando Estrufiles Voy a empezar A enviar El ataque Y No me gusta Tener que enviar Los carriers Pero los voy a enviar También Para no tener Tantas pajas Espera No perder Ningún Carrier Igualmente Más fácil El ataque Dirigido A los cañones Vale Esta está peor defendida Que la de abajo La de abajo Está muchísimo Mejor defendida Los carriers Están demasiado Dejaste Nada Esta base Era muy fácil Comparada con la de abajo A no ser que tengan Algo más Esta base También es que Acabo De petarle Todo el ejército Así que Vale Vamos a seguir Sacando carriers Oh no Se me había olvidado Que estaba ahorrando Gas Para Yo estaba ahorrando Gas Para el trist De plasma Al final No me ha cerrado Vale Esta base No ha sido No ha tenido Ni gracia De destruir Voy a Enviar Algunos Silox Aquí abajo Y voy a hacer Algún dragón También No he perdido Ni unidades Yo creo Habré perdido Un par De silox Como mucho Vale Los rally points Van a estar Aquí De mis dos nexos Porque Aquí ya Estoy Terminando De tomar Todos los minores Y nos vamos A expandir a esta Y aquí abajo Hay otra Totalmente libre Para tomar Exito 400 De gas Entre Aquí ¿Dónde está Phoenix? Vale Phoenix está ahí Vamos a Romper Todo lo que queda De la base Tienen aquí Algunos edificios Si tienen falo de flota Pueden seguir sacando carriers Es más Es que Oh Había otro cañón Vale pues Justo Como lo he hecho Lo estoy haciendo Todo más rápido No les ha dado tiempo A sacar otro ejército Nuevo Así que He tomado esta base Completamente gratis Eso está Nice Vale Ese cañón se abre por sí solo Pero igualmente No me interesa Que le baje el escudo Así que Se defiende mejor Los dragons No Mierda Menos mal que estaba Mirando justo Me han hecho un Storm drop Hijos de puta Me están tirando Storm drops Ojo Estos son Estos son Torsarios Y estas son Las jaulas De Stasis Eso es lo que Lo que estaba diciendo Esto Si tengo muchas unidades juntas Me las inutiliza Todas Mierda Me han hecho Un storm drop También Estas son las unidades Que he estado diciendo Que son súper molestas Súper súper molestas Y por las que perdí La otra vez Voy a hacernos Cuantos trabajadores Para Soplar esto Y Ya con esto Estoy Maxeado Pero Creo que tengo demasiado Trabajado Falta Voy a cancelar este Carrier Voy a sacar el 3 de plasma Y voy a hacer Lo que me queda En Drawns Lo que me queda En Drawns Ojo Ah Hay un river Hay un river Fuck Un river a mi Base principal Necesito Eliminarlo Y me estaba Me estaba matando Los trabajadores Que estaba enviando Ahí Se ha cargado Todos mis silots Hijo de puta Hay otro river Mierda Me va a tirar Storms Necesito ir con la flota Ya Lo que me da es que Mierda Tengo que dividir Mi flota O los corsarios Van a Destruirme todo Si se acercan Bueno es que van a pasar Por aquí Hijo de puta Ah me están tirando Tormentas Y era invisible Porque estaban los corsarios Ese era O sea Era visible Porque estos cañones Son detectores Pero Estaban invisible Hijo de puta Necesito eliminar A esos corsarios Ya Pero con mis Carrias separados Que mi flota No No sufra daños Todo el rato Mis unidades Están encapsuladas Con la mierda De ese joder Con los putos corsarios De mierda Vale aquí Esto va a ser Control 3 A partir de ahora Con lo cual Esto es Control 5 Y No voy a hacer Más trabajadores O sea Voy a minar Con lo que hay Conforme se vaya acabando Del resto Por ejemplo aquí Voy moviendo Y ya está ¿Qué cojones haces? Aquí con una Con dos lanzaderas Se le ha olvidado Moverlas A la máquina Vale Vale Listo ¿Por qué te llamas? ¿Y fallo? ¿Tú no? ¿Qué gusto por aquí? Necesito Eliminar Cuanto antes Los putos Arbitros De mierda Y necesito Mis carrias Separadas Para ellas Como me metan En una jaula De estas Y si venga La flota Del enemigo Que el enemigo También tiene Un montón De carrias Y Y transportas Estoy jodido Me lo van a matar Todo Vale Tengo todas las mejoras Me falta un poco Del plasma 3 de ataque a ello Un camino Ahora mismo Si me tiran En una jaula De estasis Toda mi flota Se queda paralizada Solo con una jaula Los soldados Son más fastidiosos Que los mojitos Son muy fastidiosos Muchísimo Aparte Tiene una habilidad Que se llama Por ejemplo Hay un corsario aquí Te transporta Todo el ejército De golpe Aquí Son habilidades Que pueden usar Antes de acercarme Con la flota Con toda la flota Necesito enviar Una distracción Yo creo Con Aprovechando Que Van a sacar Dragos Ojo No me jodas No me jodas Vale No eran los corsarios Esta flota Ya se ve Imponente Pues un solo Cosigo La puedo Destruir Ahí están Separar 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 Mierda Me lo han hecho A ver si puedo matar Uno al menos Vale He podido matar Uno A cambio Absolutamente Todos están paralizados No puedo mover Ninguno Y esto va a durar Un rato Voy a enviar No sé Es que no hay nada Realmente que pueda defenderlos Me han enviado Algunos dragones Estos dragones También por ahí No pero Estaba lleno de cañones No 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 Solo puedo enviar estos Que los demás Estaban Tenían que atravesar Un montón de cañones Esto va a ser Control 7 Vale Tengo todas las mejores Terrestres investigadas Debería tener Otros cybernetics Pero ya no Para la defensa De Aérea Voy a mover Todo esto Ya arriba Y voy a ir Sé que tengo 4k de mineral Y que puedo Voy a enviar Ataques suicidas Con silots Porque tengo El supli Casi al máximo Vale Es pena agotado Voy a enviar Ataques suicidas Con silots Para ir Debilitando La posición Porque todo esto Está lleno de cañones Como estoy repitiendo La misión Ya me lo sé Ah Y para ir haciendo hueco Para cargas Mierda La flota del enemigo Bueno A ver Solo es una nave Así que no va a ser problema Pero En cuanto son más Estoy joder Y esta tiene 3D defensa No le estoy haciendo nada Me va Me está Ah vale Que la mitad de mi flota Está Puta encapsulada Han vuelto a hacer la habilidad Por eso no estaba Haciendo nada No No mierda Están los corsarios Joder Me van a matar Un montón de carriers Encima tormentas Joder Está toda Está toda Toda su flota invisible Está toda su flota invisible O sea Debajo de esto O sea No es su flota Su ejército Cono Flota Parece que solo tiene en carga Aún así Como tiene más 3D defensa Y todo Ahora sí que está invisible Hijo de puta Me van a matar Todo Vale Se ha ido Joder Las putas jaulas de estas Esto es una mierda No Otra tormenta No Vale A ver si salgo De las putas jaulas De estas Con todo Y puedo moverme Hacia atrás Creo que he matado Dos corsarios No sé si Si tendrá otro faro de flota Espero a ver Se lo O sea Le destruiré el faro de flota Que tenía arriba Si no tiene otro faro de flota No puede sacar más de esos Espero que No tenga más Voy a ir enviando Silots suicidas Y voy a A No sé No estoy Estoy maxed out Necesito Que me destruyan Algunos silots Esto es control 6 Vamos a hacer C A Esto por aquí Esto Se está acabando Ya los minerales Vamos a ir enviando Vale Y Debo enviar Los silots A donde haya Objetivos Están enviando Más tormentillas Por ahí Me da miedo Enviar A la flota Todavía Pero Creo que Voy a hacerlo Creo que voy a hacerlo Porque esta vez Voy bastante sobrado De mineral Si hay más corsarios Creo que he destruido A los 3 Que solía haber Pero si hay más Voy a estar fuera Mira ahí tiene su flotilla Son muchos Me pueden Me están destruyendo Un montón de Carriers Doña dirigido Otro Carriers Menos Ya me han matado Dos Vale Destruido eso Los silots Se están colando Aquí Otro árbitro Tengo que destruirlo Se ha quedado poca vida Ese árbitro Nice Como estoy atacando Por dos sitios a la vez Ahora no le voy a dejar Sacar fruta Tiene otro fire flota Voy a destruir los carriers Ojo Bien Nice De aquí estoy Remaxeando El El cosa Vale Silots 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 Los refuerzos De dragons Y parece que Mis carriers Están aguantando Ya que no había tanto He distraído A los corsarios Por el otro lado Y maté a algunos de ellos Y ahora ya no hay tanta resistencia Así que No me han Retado tanto a la flota Como solían Aparte mi flota Tiene más mejoras Ahora Vamos a sacar La ascenso Ahí está la jaula Estaxis De Zlatul Voy a destruir toda la Voy a segurarme De destruir toda la bosca Antes Vamos a mover los refuerzos Que vayan llegando Ahí Siguen llegando Dragoons Y vamos a Añadir esta flota Al ataque Estamos en el control 8 Y esto todavía queda bastante Todo lo que tenga por aquí Al ataque Al final no me ha hecho falta La cuarta base La otra vez Si que me hizo falta Y Y mi cronosas Gane Acabe perdiendo Vamos a enviar a estos Seguimos remaxeando En carrier Listo Nice ¿Qué vas a hacer Aldaris? Eso es Ahí estamos O sea Compiletada No hay nada más No permitiré Que nadie Tan desprovisto De la luz de Cala Me hable así Tú y tus Viles hermanos Moriréis No, no, no Va a continuar Y va a ser una trampa Exactamente Igualabada religión Que no puedes ver La caída Justo delante De ti Tu conclave Viese que ellos Están ganando esta guerra Pero todo lo que han conseguido Hacer hasta ahora Es ayudar a que gane La supermería ¿Y qué sabes tú De nuestros designios Blasfemo? Y tú hablas De conocimiento Publicador ¿Hablas de experiencia? He viajado Por la oscuridad Entre las estrellas Más distantes He presenciado Los nacimientos De soles negativos Y he sido testigo De la entropía De realidades Enceras Por mi experiencia Altaris Todo lo que has construido Aquí en Ayur Es un finero sueño Un sueño Del cual Tu precioso conclave Despertará Para verse inmerso En una pesadilla Aún mayor Interesante Ya veremos Ya veremos Victoria Yo creía que iba a ser Como una especie de trampa Me iban a rodear O algo Y iba a tener que Que salir de ahí Digo Bueno Tengo una pedazo De golden armada Llena de carriers De la hostia Pero bueno A la primera vez Que la primera y única vez Que hice esta misión Bueno Única no Porque ahora es la segunda Pero bueno A lo que iba A la primera vez Que hice esta misión Al final Acabé perdiendo Porque Tenía la composición No adecuada Digamos Y como no sabía Como estaba organizado El enemigo Perdí muchas tropas Esta vez Hemos podido hacerlo Muchísimo más fácil Así que De puta madre Ya estamos Let's go Vamos a por la misión Número 9 Son 10 La campaña protos Y esta es la última Campaña del juego base Así que En cuanto acabemos La misión número 10 Veremos el final De Starcraft 1 Luego queda Starcraft Brood War Que obviamente El final de Starcraft 1 No acaba con la historia Queda Starcraft Brood War Y luego las campañas Del 2 Starcraft Brood War